Hey, ¿qué pasa peña? En este vídeo conoceremos al autor que diseñó una especie de oso yogui checoslovaco, repasaremos cuentos tradicionales como el de Pulgarcito o el de Hansel y Gretel y descubriremos un primitivo Toy Story en el que los juguetes toman vida. Pero antes de meternos en faena, veamos qué tenemos entre manos. La nueva ola checa es uno de los movimientos cinematográficos más creativos y originales que jamás ha existido. Si hay algo que destaca de ella es su capacidad para romper con los principios del cine. El número de autores checos adscritos a esta corriente es gigantesco, desde Milos Forman a Janes van Mayer. Cada uno ha ofrecido su visión de lo que para él significa el cine. En este vídeo os traigo un autor bastante poco conocido, lo que no quita que sea muy interesante. De hecho, es uno de los mejores animadores del siglo XX. Os hablo de Bredislav Poyar. Este animador tiene a sus espaldas más de 60 trabajos en los que ha utilizado técnicas muy variadas, desde marionetas, a dibujos animados pasando por papeles recortados y un sinfín de ideas y proyectos. Entre sus obras encontraremos cortometrajes y películas. Algunos incluso premiados en festivales tan prestigiosos como Cannes, donde logró obtener dos veces la estatuilla, o el Festival de Berlín, que lo logró en una ocasión. Vamos, que estamos delante de un genio. Su cine se caracteriza por su capacidad para mostrar emociones, por poneros un ejemplo antes de aterrizar en su obra. En El león y la canción, su personaje principal puede parecer distraído, enamorado, pensativo, asustado, relajado, y eso, que siempre tendrá dibujadas las mismas facciones, sin que un solo gesto en la cara defina su estado. Eso lo logra gracias a que tiene un control casi absoluto del estudio del lenguaje gestual. Sin duda, es un maestro en la comunicación no verbal, algo que pone de manifiesto en su trabajo, ya que el 90% de lo que ha realizado no tiene ni una sola línea de texto. De hecho, cuando ha tenido que apañárselas porque la historia invita a usar palabras, ha diseñado fórmulas muy ingeniosas, como en el corto de 1962 titulado Orador, donde hace lo siguiente. Este artista siempre ha estado buscando nuevas formas de expresarse en la animación. Ha experimentado para conseguir que sus personajes muestren emociones y que también nos digan en qué están pensando. Poyar se interesó por la animación desde temprana edad. Con 19 años viajó desde su ciudad natal hasta Praga, donde consigue meter la cabeza en el mundillo. Conoce así a Jiritrenka, tal vez el marionetista y animador más importante de la nueva ola checa, y que es conocido como el Walt Disney de Europa del Este. Título que, por cierto, a él no le agradaba demasiado, ya que siempre se consideró un artesano más que un empresario. Total, que consigue un contrato con el que empieza a trabajar en su estudio. Bueno, aunque realmente levantan el estudio conjuntamente. Después de cuatro años aprendiendo junto al maestro checo, Poyar se ve con fuerza para iniciar su carrera como director y se estrena con una versión no demasiado infantil del cuento popular de Hansel y Gretel. Una de las características de esta nueva ola checa es que plantean que la animación no es exclusivamente para niños y realizan trabajos enfocados al público adulto muchos años antes de que se estrenase Fritz the Cat en el año 1972 y que está considerada la primera animación para adultos. Es decir, estos tipos ya desde los años 60 andan revolucionando el formato. Y es que desde que inició su carrera se puede ver ese enfoque hacia un público más maduro. Por ejemplo, en 1953 dirige a Drop to Match, que es su primer trabajo individual. En él trata el tema de las terribles consecuencias que puede ocasionar conducir bajo los efectos del alcohol. Vamos, está claro que eso no es un tema para niños. La historia arranca con un motociclista que quiere hacer un alto en el camino. Antes de entrar en la taberna se encuentra un dibujo realizado con tiza de una niña pequeña con la cara triste. Él se detiene, observa la imagen y decide tomar la tiza para rediseñar su cara y que así muestre una sonrisa. Sin palabras, como nos tiene acostumbrado Pollard, está haciendo un breve pero reflexivo estudio de la personalidad del motociclista. Vamos, que el tipo entra en el bar y allí se encuentra con una boda. Por cortesía, porque se deja liar o por lo que sea, acaba emborrachándose. Y aquí también hay algo interesante. Recurrentemente, cuando va a tomar, aparecen símbolos y señales que nos avisan de que algo terrible podría pasar si sigue en esa línea. Mirad, este es un ejemplo. Cuando va muy afectado por el alcohol, mira la botella y en la etiqueta, en vez de verse el logo, se ve un diablo. Por otro lado, en esa misma secuencia veremos recursos cinematográficos muy interesantes. Segundos antes de que aparezca ese demonio, nos encontramos con una cámara en primera persona donde se ve como toda la cabeza le da vueltas a nuestro protagonista. Total, que después de un rato y de ponerse a tono, decide continuar con su viaje. ¿Recordáis la escena del principio que os acabo de mencionar donde se detiene sobre el dibujo en tiza? Pues ahora ya no le presta la más mínima atención. Es más, con su moto, realiza un derrape que divide en dos la caricatura. Por un lado, nos está vaticinando el desastre, ya que acaba de atropellarlo. Por otro lado, sigue profundizando en el tema de la psique del personaje. Ahora no es como cuando estaba sereno. El alcohol lo ha vuelto descuidado, superficial, menos sensible y sobre todo, menos atento a su entorno. A raíz de ese momento, el metraje se acelera. Cabe señalar la elegancia con la que consigue el efecto de velocidad y la tensión con la que aborda esta parte. Aunque donde más crítico y afilado se pone es en la animación dibujada. El primer trabajo de este tipo, donde no utiliza marionetas, es Bombomaní, del año 1960. Ahí reflexiona sobre los peligros de las pruebas nucleares con una aparente simpática historia. Un niño durante las clases de química consigue robarle al profesor unas probetas con líquidos de diferentes colores. Cuando llega a casa, se pone a jugar y hacer experimentos con tan mala fortuna que destroza el baño de su vivienda. Cuando su padre se entera, primero lo castiga y después piensa que la mezcla de su hijo tiene potencial. Así que continúa con las pruebas. Os podéis imaginar qué ocurre. No solo destroza una habitación, sino todo el bloque del edificio. Cuando la policía se entera, primero piensan en castigarlo y meterlo en la cárcel. Después reflexionan sobre las capacidades que tiene. Como si se tratase de una muñeca rusa, la situación se va repitiendo, pero cada vez a mayor escala. Y no os voy a contar más, pero sin duda es una obra muy reflexiva sobre un problema de rabiosa actualidad en 1960. Ya sabéis, los programas de armamento que adoptaron tanto Estados Unidos como la URSS y que mantuvieron al mundo durante más de 30 años en una paz demasiado amenazante. Siguiendo esa línea, unos cuantos años después, en 1979, dirige Boom, donde habla sobre la belicosidad del espíritu humano. En esta ocasión la cinta arranca en la prehistoria. Nos presenta a un hombre primitivo que está disfrutando de la vida. Todo en armonía hasta que aparece otro hombre con armadura que lo somete. A este lo elimina un conquistador y así se van sucediendo los distintos imperios que solo tienen un objetivo vital. Ganar la guerra para así tener sometida a la población. Este interés por la hegemonía continúa hasta el siglo XX, momento en el que se puede ver cómo algunas potencias han conseguido la bomba nuclear, promoviendo esa situación de paz tensa. Ahí, más que pensar en cómo será el mundo, si logra la victoria, empiezan a surgir nuevas dudas. ¿Qué ocurriría si por error se activa el botoncito de lo nuclear? ¿Existirá un mundo después para gobernarlos? Para completar esta trilogía antivelicista tenemos un trabajo ordenado por las Naciones Unidas titulado Sí, del año 1981. En él se hipotetiza con cómo sería un mundo si el dinero destinado en armas fuese para otras cosas, ya sea ropa, comida, vivienda o simplemente mejorar el entorno en el que se vive. Hermosa y triste, pero sobre todo necesaria para indagar más en nuestros sentimientos más primitivos. Y ya que ha salido el tema emocional acabo de recordar otro corto suyo titulado Ser o no ser. ¿Recordáis la fijación de Poyard por expresar emociones y para sacar a flote los sentimientos que a simple vista no se ven? Pues aquí le da una vuelta más de tuerca, mostrándonos eso que todos tenemos de pequeños. No sé si definirlo como el espíritu curioso, el revoltoso, lo travieso, pero es ese tipo de cosas que hacemos de niño antes de que la sociedad te moldee y te diga cómo debes comportarte. En teoría, el trabajo habla sobre la neurosis y cuáles son sus causas. Para el autor, toda esta serie de castigos, amenazas y multas moldean nuestra personalidad para hacernos seres miedosos, respetuosos en exceso y, en definitiva, animalitos tristes que se arrastran por la vida. Más curiosa aún es la propuesta que, según Poyard, ofrecen los médicos. Para superar la desaparición de nuestro yo travieso y rebelde, los doctores ofrecen unas gafas con las que ver la realidad de una forma distorsionada. Simpática metáfora que esconde una durísima crítica a la psiquiatría y a la psicología. Y ya que estamos repasando las obras más importantes en su carrera como animador de dibujos, no está de más resaltar E y, por otro lado, Balabloc. Gracias a estas dos, consiguió reconocimiento internacional. E es una metáfora muy retorcida sobre los distintos puntos de vista que tienen las personas. A un pueblo llega una nueva estatua. Se trata de una E gigante. Dos hombres que la contemplan se ponen a hablar sobre ella. Para uno, no es E, sino una B. Y así empieza una acalorada discursión. Cuando el resto de vecinos se enteran, deciden llamar a un especialista que le hace una infinidad de pruebas. Yo aquí, más que a un médico de familia haciéndole inocentes teses, veo de nuevo a la psiquiatría y a la psicología que buscan el motivo de por qué piensa diferente para ponerle solución. Finalmente, unas gafas corrigen su miopía y el doctor y la comunidad celebran el volver a estar todos en consenso. En estas, que llega un gobernante de la zona que también ve ahí una letra B. Rápidamente, todos señalan que hay un método para que vean las cosas en condiciones y el médico se esfuerza por explicarle la situación. Una vez que lo tiene claro, felicita y llena de galardones a su científico, llama a la policía y empieza a repartir hostias hasta que la gente deja de ver es para ver ves. A ese político de turno le enseñaron que el punto de vista diferente viene por cómo interpretamos el mundo, y ahí se plantea dos tesituras. La primera, adaptarse al mundo, y la segunda, que el mundo se adapte a sus intereses. En fin, la política en el siglo XXI. Óptimo para poner en cualquier aula de instituto y dejar abierto el debate entre los chavales. El otro trabajo es Balabloc. Esta es la historia. Una pieza rectangular se encuentra con otra, se saludan, se cruzan y hasta la próxima. Así actúan todas hasta que un día dan con una bola. Primero la observan desde la extrañeza, después la acosan y finalmente la increpan por ser diferente. El redondel avisa a sus amigas porque la están molestando y se inician las hostilidades. Después de un buen rato de conflicto, un rectángulo se recupera para continuar en el combate. Cuando se dispone a atacar, se da cuenta de que tanta guerra ha transformado las piezas y ahora resulta imposible distinguirlas. Para mí, aunque probablemente no se hizo pensando en eso, me recuerda a la guerra y a los conflictos en zonas como Gaza. Cuando alguien entra en disputa, no va a salir nunca siendo la misma persona. Y eso es para pensarlo antes de tomar un arma. Y aparte de las ya mencionadas, me dejo otras muy interesantes como Del paso al progreso, donde hace un seguimiento del avance de la movilidad a lo largo de la historia. En la obra pasamos de ver cómo el humano tira del carro a la domesticación del animal hasta llegar al control técnico del vapor y de los combustibles fósiles. Otra que también tiene que ver con esa línea evolucionista es Darwin anti-Darwin del año 1969. Esta arranca cuando el hombre es una simple lombriz y vamos viendo cómo evoluciona hasta llegar al humano y cómo desde que es humano se ha visto empujado por otros o por él mismo a ser un animal beligerante. Repasa desde las guerras tribales hasta el colonialismo y las guerras mundiales. Todo en menos de 10 minutos y dejándonos una reflexión bastante cruda. Poyar plantea una pregunta preocupante. La humanidad ha evolucionado a nivel de civilización, pero en todo este tiempo... ¿Realmente ha dejado de lado una especie de tribalismo intolerante? Es más, ¿dejamos lugar a la diferencia o realmente queremos que todo el mundo piense como nosotros? Bueno, dejando de lado esto y centrándonos más en el autor. En su carrera podemos distinguir dos fórmulas muy diferentes. Por un lado tenemos este tipo de animación dibujada o realizada con recortes que pertenece a una segunda etapa y que se caracteriza por estar enfocado a un público adulto en el que trata temas como la guerra, la condición humana, la avaricia, la represión, los avances técnicos... Lo que acabáis de ver, vamos. Y por otro lado tenemos sus obras en stop motion que son una jodida salvajada y en la que no se preocupa tanto por el mensaje y sí en que sus personajes sean capaces de expresar emociones y sensaciones. De todo su stop motion quiero destacar algunas que no debéis dejar pasar. La que más me ha marcado es Night Angel del año 1986. Creo que muy pocas veces en mi vida he visto a un director de cine tratar con tanta claridad y precisión el tema de la ceguera. La película se ilumina con los golpes de bastón que lanza el ciego. Así nos ayuda a interpretar y empatizar con la falta de visión y de paso ponernos, bueno, dentro de lo que cabe en la piel de un invidente. Junto a esta quiero remarcar Biliar porque trata un tema muy universal. Un hombre se levanta después de haber pasado la noche entre pesadillas. Cuando llega al trabajo está de mala gana y recibe la visita de uno de sus trabajadores. A partir de ese momento se inicia en forma de efecto dominó un montón de malentendidos y de maltrato por parte siempre del que está por encima. Primero el jefe increpa al trabajador, este a su secretaria, ella ningunea a su amante y así hasta llegar a un pobre niño que se dedica a molestar a un perro. Esta obra nos habla de la falta de paciencia, del abuso sobre el que ocupa un rol inferior, pero sobre todo lo más fascinante es que consigue captar y representar todo un mundo interior. ¿Que qué quiero decir con eso? Que ahora podemos ver los pensamientos de estas personas. Y esto es un poco lo que os comentaba al principio, el autor siempre ha estado buscando nuevas formas de expresarse dentro de la animación. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que aparte de cortometraje, se ha dirigido algún que otro largo. Por ejemplo, Finfarum 2, donde se recogen cuatro cuentos y leyendas populares de la república checa. Aunque si me dejáis que os recomiende uno en particular, es Winter Days del año 2003 y que es una colección de haikus dibujado cada uno por un artista influyente de la animación del siglo XX. Veremos entre otros a Bill Plinton, Raúl Servé, además de unos cuantos grandes de la animación japonesa. Viendo una entrevista a Pollard donde le preguntan cuál es su mejor animación, él menciona lo siguiente, cuando hago una película, estoy muy contento de poder acabarle. Le digo adiós y espero que la próxima sea mejor y con menos errores. Así que la mejor película es siempre la próxima. Si os destaco esta frase es por dos motivos. El primero, porque valoro mucho ese tipo de superación. Y el segundo, porque esta lista que yo he creado no es con las mejores películas que ha dirigido, sino con las que a mí más gracia me hace. Vamos, que tenéis por delante toda una aventura para conocer su cine. Y otra cosa, si os está interesando este tema, que sepáis que todos los años he dedicado un vídeo a la nueva ola checa. En 2019 lo hice sobre los antecedentes y un poco del contexto que lo dio lugar. En 2020 le dedicamos un rato a uno de sus pilares, Jan Svanmayer, y tratamos algunos de sus cortometrajes. Y ahora que lo recuerdo, también hablamos sobre Happy End, una película que tiene la particularidad de haber sido montada totalmente marcha atrás. Me gustaría deciros que todas las cintas de las que hablo se encuentran disponibles en esta plataforma. Y lo mejor de todo, me he currado en la descripción una lista con los links que envían a los cortos, así que disfrutarlos y ojearlos. Poco más que deciros. Me gustaría enviar un saludo a todos los Patreons que hacen todo esto posible y deciros lo que os digo siempre. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.